No me hablen de confianza ni él, eso es falso porque eso aspiró Antes no éramos nadie y ahora todas llaman Muchas baby dicen que nos aman Ahora tú nos cuento y te lo maman Que saben que es lo que viene fama, eso es lo que yo No me hablen de confianza ni él, eso es falso porque eso aspiró Bandera negra pa'l que se viró Antes no éramos nadie y ahora todas llaman Muchos babies dicen que nos aman Ahora tú no cuento y te lo maman Porque saben que lo que viene es fama Se nos dio No me hablen de confianza ni de lazo falso Porque eso aspiró Bandera negra pa'l que se viró Bandera negra pa'l que se viró Y muchas gracias le doy siempre a Dios Mil bendiciones pa'l que me la dio Autofelaciones de quien no creyó Y no quiero amistades, solo moní propiedades Dicen los ice que tenemos la clave Y todo lo que yo han aprendido hace rato Que uno se lo sabe Trapper de verdad y no bebo jarabe En cada ritmo causado daño grave Pásame el yaquero, búscate los cueros Que esto no se acaba, ni porque la noche se acabe Es que la tengo curada Yo soy la pieza que faltaba en el género Algo que no se esperaba Aflamar la tragedia y que ella evacuaba Me puse a trabajar e incrementé mi ki El Joseo más real que el Madrid Y por más que lo intente nunca saldrá así Falta mucho pa' igualar mami Antes no éramos nada, ahora todos nos llaman Mil putas quieren estar en mi cama Los que despreciaron se la dan de pana Porque saben que mi corrillo gana Antes no éramos nadie y ahora todas llaman Muchas baby dicen que nos aman Ahora tú no, cuántos haters lo maman Porque saben que lo que viene es fama Se nos dio, yeah No me hablen de confianza ni de lazo falso Porque eso es piro Bandera negra pa'l que se viró, yeah Antes no éramos nadie y ahora todas llaman Muchas baby dicen que nos aman Ahora tú no, cuántos haters lo maman Porque saben que lo que viene es fama Se nos dio, yeah No me hablen de confianza ni de lazo falso Porque eso es piro Bandera negra pa'l que se viró Me puse pa'l Joseo, debo asumir mi road Estos niños en su casa andan jugando LOL A donde lleguemos tomamos el control Ustedes juegan bien pero son como Chris Paul Y me río del pasado porque vivo mejor Con lo mío voy de shopping y de mantelo al mall Mira yo estoy frío, a mí no me afecta el sol Lo mismo dar una asistencia que meter gol Me metí en el papel yo subiendo el nivel Flotando en lo alto flow la torre Eiffel Tu mala me escucha y se eriza su piel No la sigas llamando que está en el hotel Cuestión es subir si no permanecer Veo tu cuenta de banco y los tuyos crecer Veo siendo John Cena no me pueden ver Buscándome el billo hasta el amanecer Esto pa' que vean roster Estos niggas saben bien que soy un monster El lírico preciso y adicional tengo el porte No se fijan pa' atrás cuando esté sonando en el norte Dicen los flama, la sed no le llegan, ninguno se mide 10.20 game es lo que la calle pide For me, mi dinero, nada nos divide BANG Yeah, es la sed 10.20 game Rama kick, 10.20 Dímelo Layless Dímelo Flame Game Club Melonorre BANG Ice Bermudas